Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al señor Escrivá su comparecencia. El señor Escrivá ya sabe que nosotros creemos que en el corto plazo la política económica no tiene que priorizar necesariamente cumplir con el objetivo del 3% que marca Bruselas, pero que valoramos mucho el rigor de los análisis que plantea siempre la AIREF en sus informes y que en muchos casos sirven para visibilizar las chapuzas que hace el Gobierno, como hemos visto hoy en el informe que ha planteado. Y me ha parecido, de la intervención de hoy y su comparecencia, especialmente interesante el análisis del problema fiscal de los últimos años como un problema de ingresos, que no es la primera vez que se lo escuchamos, pero creo que con este análisis de la ejecución de 2016 queda certificado. También me ha gustado que haya señalado la simetría que existe en España entre la imposición a capital y trabajo, que creemos que es uno de los factores que conlleva una distribución cada vez más regresiva de los ingresos y que aumente la desigualdad y también la crítica directa que ha manifestado el sinsentido que supone el planteamiento actual de la regla de gasto, que solo sirve para ahogar a los ayuntamientos, que son los que cumplen, los que hacen los deberes y muchos de ellos donde gobiernan fuerzas del cambio. No le voy a preguntar directamente por los presupuestos de 2017, porque no es el motivo de la comparecencia, pero sí me gustaría conocer la opinión prospectiva de la AIREF sobre algunas cuestiones. En los ejercicios 2015 y 2016, la parte del crecimiento económico que no viene explicada por los vientos de cola, esto es por la bajada del precio del petróleo, el quantitative easing de la Comisión Europea, hay una parte que viene explicada por una contención en la estrategia y la política de recortes del Gobierno, que se produjo precisamente en los años de campaña electoral intensiva, 2015 y 2016, fundamentalmente, pero que en el momento en el que llegan al Gobierno y consiguen formar Gobierno con el apoyo ahora sí de Ciudadanos y la abstención del Partido Socialista, inmediatamente aplican los acuerdos de no disponibilidad y de cierre del ejercicio, que suponen, como planteaba la AIREF, un recorte implícito de 3.000, nosotros valoramos en 5.000 millones, y eso luego supone lo que es el techo de gasto, que también es un recorte de 5.000 millones, que sirve para elaborar los presupuestos que ahora acaban de presentar. A mí me gustaría conocer, de forma prospectiva, cuál es la valoración que hace la AIREF del impacto del gasto público y de la inversión pública en el crecimiento de la economía en este país. Si esa reducción del gasto total que se ha producido este año puede suponer o puede implicar una reducción en los objetivos de crecimiento. En materia de ingresos, como ha planteado el señor Esquivá, nos ha producido una recuperación de los ingresos a pesar del crecimiento y este es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Vemos también que las previsiones de recaudación, tanto de seguridad social como de hacienda, no se están cumpliendo y que las medidas del Gobierno, tanto aquellas que planteó en su momento, en el caso del impuesto de sociedades, que supusieron el hundimiento de la recaudación, como esta última que planteó el año pasado, no han cumplido con los objetivos que se planteaba. Y, sin embargo, vemos en el proyecto que ya ha ojeado, el informe sobre las previsiones macroeconómicas que ha elaborado la AIREF recientemente, vemos que sí plantea una confianza en las estimaciones que hace el Gobierno en materia de ingresos. Ya sé que no es exactamente motivo de la comparecencia, pero sí que me gustaría conocer qué ha cambiado para la AIREF, para que, después de ver que en la ejecución de 2016 el Gobierno no ha cumplido con las previsiones que tenía y que también habían venido avisando ya previamente, que ahora sí consideren que se ajusta a las previsiones del Gobierno a las previsiones que hacen ustedes, tanto en materia de ingresos fiscales como en materia de seguridad social, porque también hemos visto cómo en la seguridad social, ahora mismo, con la debilidad del empleo que se está creando y que hace que se hundan las cotizaciones, haya que financiarla a través de créditos por parte de los presupuestos generales, cosa que nos parece bien como una medida de contención y un parche, pero que, obviamente, hay que intentar que la contribución de las cotizaciones sea mayor y para eso hace falta otro modelo de empleo. Y también me gustaría saber, por parte del señor Escrivá, cómo cree que afecta la debilidad del empleo, el desarrollo del empleo y la perpetuación en estos sectores de bajo valor añadido, el sol y playa y la construcción, fundamentalmente, que viene derivado de esa profundización en esos sectores, de que no haya una política industrial por parte del Gobierno que lleve a invertir en otros sectores, cómo cree que eso puede influir en el medio y largo plazo en las cotizaciones a la seguridad social del empleo, la debilidad de los salarios y la debilidad de las cotizaciones, cómo puede eso influir en los ingresos de la seguridad social. Y, bueno, creo que nada más por el resto de preguntas. Ya aceptaba más directamente al presupuesto y ya me los guardo para la siguiente comparecencia. Muchas gracias.